En la edición usted me puede hacer que yo, o sea, que yo me vea más, me puede iluminar Ay, porque perdimos el aro de luz, o sea, olvidado quedó en la montaña Tengo un par de luces, por luces aquí no paramos So, no les sé mover yo a la luz cuadrada, imagínate tú, figurate, y el aro de luz Olvidado en la montaña se quedó, solito ha de estar mi aro de luz Adiós señores chingos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chispecoreado con mi La Shiro de Shiro no Yume, ¿ya extrañabas la fonda mamona? ¿Ya extrañabas la fonda? Cristo bendito, ¿cuánto nos fuimos señor productor? ¿Cómo un mes a la montaña? Figurate, te voy a contar esta historia rápida Resulta que cuando me fui a la montaña la primera vez Ya había salido este álbum, ya verdad Bueno, el chiste es que yo regresé de la montaña Luego me volví a ir y luego volví a regresar El chiste es que en este lapso de mes y medio Fui y regresé a la montaña tres veces Antes de venirme empecé a recibir a través de la Instagram Un par de mensajes De una comadre de los Estados Unidos Figurate tú, ¿hasta dónde llego yo? International a la vieja, claro Una comadrita me dijo Uy, hermana, ya vi que andas muy emocionada, muy traumada Con el lanzamiento de la Hyoyon Deep No me había ayudado el tiempo de escucharlo completo Entonces, estando allá en la montaña Yo no me quería ir sin música a la montaña Entonces, uno de los álbumes que descargué Antes de irme a la montaña Fue Deep De la Hyoyon Uy, no, pues claro Anduve yo Todo el tiempo con el audífono Escuche y escuche Deep, 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 deep Y yo dije Que perro cumbión Que perro mini álbum Nos está dando la Hyoyon Y no lo estamos sabiendo aprovechar Quiero yo hacer una pequeña aclaración No estoy enterado Ni del concepto Con decirte que ni siquiera sabía yo Que la gran mayoría de canciones que vi en este mini álbum Ya habían salido Ay no, eso sí es algo que estoy yo muy enojada Con la SMTXM ¿Cómo crees? Todas las canciones que lanzó Hyoyon Desde hace como dos años y medio Las retacó en este mini álbum Creo que dos o tres canciones Pero Sober, second, dessert Fueron canciones que Hyoyon ya había lanzado Este paquete ya viajó por todo el mundo Y soporta ¿Por qué? Porque viene desde las Coreas Desde las Coreas Viajó a las Estados Unidos Y de las Estados Unidos Agarró brecha Cruzó el río Grabo Y llegó a los Méxicos Y de los Méxicos Pues llegó a mi casa Yo quería que me llegara Antes de regresar la última vez A la montaña Porque yo lo quería abrir en la montaña Pero pues no Llegó como a los tres días De que yo me había regresado a la montaña La señora del pan tampoco se puso Subiendo Como está lloviendo Bruta yo Me desperté No me puse tenis Me traje chancla Entonces bruta yo Me dio un resbalón Y me dio un putazo en la rodilla Con la Con la piedra Y te digo que esto Me lo mandó Un seguidor de la Instagram Que también es muy fan De las generación de niñas Y es muy fan de De Hyoyon Entonces me dijo Te vas a cagar Por eso te lo voy a mandar Entonces yo aquí ya tengo la mica Por si me cago Mira un viacrucis Para podernos poner de acuerdo Para que me mandara Este pequeño regalito Que comadre Gracias Porque dirás Mucha emoción Porque yo Lo quería Pero no pensaba comprarlo Porque ya no tengo dinero Entonces me estás haciendo Un gran favor hermana Y me mandó Las dos versiones Mamona Me regaló Las dos versiones A ver Aquí está A ver Viene muy empaquetado Viene muy muy empaquetado Aquí viene Algo que me dijo Es que Allí en la paquetería Donde lo mandó Lo hicieron Abrir el paquete Y aparentemente Si porque mira Está abierto Entonces hicieron Que abriera los álbumes Pero me dijo Pero yo te lo mandé Así tal cual está Y ya me voy dando cuenta Que si Lo hicieron A mi comadre Que abriera los álbumes Y viene con Uy mamona Había botado el póster Ay Cristo De mi vida Mira aquí está Ay mira Son estos Esta es la versión Rosita Con su póster Y esta es la versión Ah Moradesca Con su póster Ahorita ya sabes Que te lo voy a mostrar De cerca Y Quiero ver el póster Vámonos con el póster Primero Este lanzamiento De Hyoyeon Me emociona mucho Por varias razones Es de la generación De niñas Número 2 Es el primer Mini álbum De la Hyoyeon Y número 3 Deep me tiene Pero fascinada Vamos a ver Este primer póster Ay donde sea La portada De esto Me voy a enojar mucho Porque Eso si te Debo decir La portada Como que no me agrada Tanto Porque Apenas si logro Distinguir la carita De mi Hyo Pero ojalá Y sea un Ah Ah Uy Ah Mira esto Y está grandísimo El póster Está grandísimo Ya lo viste Mamona Ay como que Si me están dando Y cabe Cabe a la perfección En ese cuadro Que dejé allá atrás Cabe a la perfección No me voy a aguantar Las ganas Si quiero ver el otro Este es de la versión Rosita Magenta No sé Cómo se llama En cada versión Pero yo voy a decir La rosita La moradita Vamos a abrir este Ay que fuerte Me encanta Ay Ojalá que este sea De cuerpo completo La verdad es que si quiero Uno de cuerpo completo Porque mi comadre Porque mi comadre está bien guapa Está bonito Está bonito No la verdad es que No Este si no me gustó Es que no le encuentro forma Estos son rompecabezas Tendrías que comprar ¿Qué? 10 versiones Para que se armara El cuerpo de la Kyo John Viene así Mira Este no me gustó Este no me gustó Fígurate tú Que este no me gustó ¿Por qué? Te voy a decir por qué Porque no veo por ningún Ah Aquí está Ah Ya la entendí Pero Ya entendí Ya entendí Cómo está P*** Mira Aquí Está la cara De Kyo John Pero tiene una máscara Con esa como Con Como con Cuernitos de araña No sé Como Ese concepto De araña No me gustó Tanto La verdad Pero Oye Tenemos que hablar De la coreografía De Vip Por eso le digo yo Que Vip es un perro Cumbión El cual no supimos Aprovechar Las Kpopers A veces nos ponen Perreos Intensos Nos ponen Buenas canciones Y nosotras parece que Lo mismo Vamos a escuchar Desde que Kyo John Debutó como solista Cuando lanzó Mystery Yo dije Esta mujer Va a traer Propuesta Y hecho Y dicho Viene Pues la portadita De ella Luego en la parte De atrás Viene así Vamos a abrirlo Aquí viene algo Ok Vamos a abrir Poco a poco Ok Ahora También Quiero mencionar Me estoy dando cuenta Que Quiero Me estoy dando cuenta Que Es como un poco Minimalista Con sus álbumes No le echa Ok Esta es la La imagen De la portada Que vimos Mira Digo Del poster Ay Este me gusta Este Ay Híjole Se me está cayendo Todo lo que viene acá Vamos a sacar Todo lo que trae Esta mujer Esta mujer está Uy Me encanta Me encanta esto Esta bien flaca Oye Y me Hyoyon Como Ade Fenix Después de tanta Crítica Después de que El público coreano Me la anduviera Criticando Su cuerpito Su carita Que si cantaba o no Que si bailaba o no Ella como Ade Fenix Ha demostrado En solitario Que Pues Con tanta chingada Compañera Que tenía En el grupo Por eso Pues El tiempo En el escenario Que ella tenía El tiempo De reflector Era poquito Pero ella Nos está demostrando Que Es muy perra Aquí entre el medio No me agrada mucho Esto que entre el medio Le metan como Hojitas más chiquitas Mmm Viene Esto está impreso En hoja En hoja De color verde Nada más Esto Así que digas Mucho mucho No trae Viene la La letra De Deep Y La letra De Stupid Y La letra De Second Es lo primerito Que tengo De Hyo No De Hyo Yo no tengo Nada Bueno También También no habían lanzado Nada Ah mira Esta Esta Es la imagen De ese poster Que te digo Del moradito Esa es la imagen Pero nada más Un cacho No está completa Me gusta la trenza Me gusta ese Como lente Que trae con cadenitas Me gusta todo lo que Utilizo visualmente Pero me gusta En completo En el poster Si yo veo Nada más El poster Y no He visto Todo el El mini album Y no he visto El video musical No le voy a entender Entonces no me va a gustar Pero Ya viendo Todo el concepto completo Esos lentes Y viendo el video musical Entiendes como está Ay que bonita está Esta foto Uy que bonita está Me gusta que vengan Cosas del Del video musical Que no se No se tuvieron Que inventar Otra sesión de fotos Y ahí O sea está Todo pensado Todo en el mismo universo Se conecta con todo Ay que bonita Se ve Hyo De verdad eh Quiero esa cintura De Hyo Quiero el pelazo De Hyo Esa mujer Le ha hecho De todo a su cabella Y ahorita que tienen 30 años Dices Júrame que esta mujer Que se ve de 20 años Tiene 30 Es que los genes De los coreanos Que bárbara Mira esta foto Me encantó Ya viste Está ella como Así Aquí vienen Más letras Aquí viene Dessert Viene Baxter Y viene Pull Pull right now Sober Y Y todas las canciones Que trae este mini album Me encantan Todas me gustan Muchisimo No No supero lo guapa Que se ve Hyo Young No lo supero Y el disca Viene acá Aquí viene el disca Híjole Lástima que no tenga Mi aparatito Para el disca Porque seguramente Baxter Uy Se ha de escuchar Perrisimo Con ese aparatito A ver si ahorita Lo sacamos Ok Viene publicidad De SM Entertainment De su aplicación De su tienda oficial Y luego Viene esta otra Postal Card Grande Mira Está bonita Y atrás Viene lo mismo Que viene en la portada If I overcome This apartment By others With humility Bueno Saben que es el pendejo Para el inglés La fotocar Viene firmada Por atrás Y dice Hyo Y Ay Ay que bonita Ay mira 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 Quiero que la veas Detenidamente Quiero que veas Esta maravillosidad Está bien bonita Oye No sé como lo voy a guardar Así Bueno Ahorita vemos Quiero tratar de entender Que es todo Esta cosa gráfica Que trae acá atrás Aquí esto es como Como un huevo de araña O sea El concepto De este mini álbum De Hyo John Es la araña Es la telaraña Porque hasta la cardografía Está como con eso El video musical Mucha telaraña Como que ella sale De un huevo Y así Mucha telaraña falsa Se ve Se ve que es falsa Que ahorita te quiero Hablar un poquito de eso Porque no me lo voy a callar Perdón Yo soy muy fan de SEM Yo soy muy fan de la Lison Man Feliz cumpleaños Señor Lison Man Mr. President Pero Yo si hay algo Que me emperra Es que la chingada De SEM Entertainment No sea pareja Con sus grupos Y ahorita te Ahorita no vas a entender Por qué Bueno vamos con este Y este Acá Ah te digo que este Es como un huevo Como una araña Más como una araña Yo lo veo como una pulga Como una garrapata O algo así Porque así son las garrapatas Pero creo que es un huevo Y esto Son las uñas de Giojón Como agarrando algo así Si te soy muy honesto No soy fan de las portadas Eh Yo sé Que esto está muy de moda Que ahorita esto es muy TikTok Este filtro Como súper saturado De algunas partes Y con mucho contraste Mucha oscuridad Soy Sé Que esto está de moda Sé que esto es lo que está pegando ahorita Y entonces Por eso lo entiendo Y por eso me gusta Pero Me hubiera gustado Una portada Tiene muchas fotos Muy bonitas Para una portada Mira Esta Pudo haber sido una portada Esta Si querían dar el concepto de araña Pudo haber sido una portada Me gusta Si Me encanta No Lo cambiaría Si Pero pues mira Yo no trabajo en ese Entonces ¿Qué le voy a hacer? Vamos La portada La contraportada Es la misma Es esta contraportada Negra Vamos Uh Este es muy Dark Ok Aquí ya la vamos a ver más En Quiero entender Que esto es como Lo más Dark Y ya la vamos a ver Con la trenza Y todo eso ¿No? Ajá Mira este vestido Esto es La metáfora Es La viuda negra Porque si la metáfora Si creo que esa es la metáfora De la araña Que están utilizando ¿Verdad? La viuda negra Porque Ahora Es que ahí es donde yo ya Ya Mira Así voy Porque La letra de Deep No habla sobre una araña Habla sobre un tiburón 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 Pero no habla sobre arañas O igual y yo No llegué a esa parte Traducida Donde hablé de arañas Pero Es más como de tiburón Entonces por eso Me cuesta un poco de trabajo Como hilar el concepto De la canción Hilar el concepto De lo Del photobook Y de todo lo visual Porque bueno También entiendo Que no iban a poner A mi comadre Geoyon Con una botarga De tiburón Como sale Katy Perry En el Super Bowl Que hubiera estado Fantástico Pero plagio Iban a decir Porque ya las veo Por el vestido rojo Que está utilizando aquí Supongo que la metáfora Es La viuda negra Mira ¿Ves? ¿Ves? Aquí ¿Ves? Y ya ves que las viudas negras Tienen unos puntitos Rojos en su culito Entonces Pues supongo yo Que por eso Mi comadre Está usando ese Ese vestido rojo Aquí supongo Que en este Aquí viene otra vez El cuadernito Pero aquí En vez de venir En verde Viene en rosita Son las tres mismas canciones Vamos a Seguir adelante Bueno Este Estas fotos Son las mismas No las mismas Es la misma sesión Pero espérate Creo que si son Las mismas fotos A ver No Es la misma sesión Pero no es la misma foto Ay mira Estas Mira Quiero que la veas Que bonita se ve Ok Y aquí ya nos metieron Más imágenes Más fotografías De la versión Rosita Ves que te digo Que en medio viene Como otro librito Es la misma sesión De fotos Porque es con El mismo uniforme Pero No son las mismas fotos Esto Es muy estética Esto es muy estética Hasta el filtrito Que le pusieron En las fotografías Es como demasiado estética Está muy bien pensado Visualmente Está muy bien pensado Para que les guste La chaviza Y para darnos En la nostalgia A todas las fanáticas De Girl Generation Porque mira Esto para mi Es muy Girl Generation Si No trae muchas cosas No va No viene en una caja Ostentosa No trae un llavero No trae unos stickers No trae un pin No trae un monedero No trae un espejo No trae mucha Faramaya y media Para incrementar su valor Trae lo necesario Para cumplir Pero con eso Básico Me siento satisfecho Como que siento Que con estos álbumes De SMT No necesito más Como que digo Ok Está bien Me doy por bien servido Si traje una de sticker Lo agradezco Si trae algo más Lo agradezco Y siempre se agradece Si viene algo más Pero ya estoy En ese punto En que eso No se lo voy a exigir A SMTJMEN Porque sé que no es su estilo Se lo exijo A las agencias A las que me acostumbraron A ese tipo de contenido Si de repente Me lo cambias Pues claro Me voy a perrar Porque ya me acostumbraste Pero SMTJMEN Como que nunca Nos ha acostumbrado A eso Creo yo Ahora Así que digas Uy tengo un chingo De cosas de SMTJMEN Si Pero no las he abierto Mira Te digo que esto Hubiera estado bien padre Que hubiera sido Ah Pues esta es la portada Vieja pendeja Vieja bruta Esta Es la portada Nada más que yo No me había dado cuenta Hasta ahorita La vi bien Y es La misma imagen Pero Saturada Saturaron los colores Y le voltearon Como se le llama Esa técnica De Reversión de colores O sea Como que se voltean Los colores Y queda como El negativo Y los saturan demasiado Es la Ay ya vi Como me van a estar Diciendo aquí En los comentarios Señor productor No me van a bajar De bruta Quedé como la más mensa Quedé como la más estúpida Y ni modo Ahora si que voy a hacer Ni yo No Ni yo solita Me puedo salvar Porque ya lo dije Y si grabamos otra vez Este video Si, si, si Y los cinco Ay un álbum Me lo regalaron Y así Y yo Ay la Gio John Ay No se podrá Se van a dar cuenta Verdad Son muy listas Aquí la bruta soy yo Híjole Hermano Ay No me di cuenta Que hace la portada Aquí viene el disco El disco había demorado Esta postal Es así Mira Ya viste Ok Este trae la misma portada Que el otro Y la photocard Ay mira Esta photocard Me gustó mucho Esta photocard Me gustó Mira que hasta me voy a acercar Esta photocard Yo creo que la Gio John Me hizo la brujería Por Por no entender Su concepto De su álbum Porque Ay me dolió la espalda Así como si anduviera yo cargando Ya vieron Esa película japonesa Donde a un muchacho Le duele mucho Su cuello Y así Y resulta que está cargando un muerto Ay no Yo me acuerdo que esa película La vi cuando tenía yo como Uy como 11 años Un Un miedo Un no dormir una semana Porque yo dije Que tal quedando cargando Yo también un muerto Porque en ese entonces Me dolía mucho la espalda Ya sabes Superticiones de gente bruta Pues Comentarios finales De este álbum Me gustó Agradezco mucho A ti comadre Que me lo mandaste Porque si no fuera por ti No lo hubiera podido tener No No pensaba comprarlo La verdad Este Porque Justamente las portadas No me habían gustado Si las portadas Me hubieran gustado Hubiera hecho Todo lo posiblemente Humano Para comprarlo Pero también Dije No me gustan tanto Las portadas No había escuchado El mini álbum completo Hasta que me fui a la montaña Cuando me fui a la montaña Y escuché El mini álbum completo Me arrepentí muchísimo De no haberlo comprado Porque pues ya tenía Como 15 días Que había salido Ya la preventa Ya había terminado Y Luego además La verdad es que En esta última temporada No he tenido tanto dinero Como para comprármelo Entonces Agradezco mucho A mi comadre Que me lo mandó Porque De no haber sido por él No hubiese yo podido tener Este Mini álbum Que la verdad es que Me encanta Me Me gustó Fíjate Aquí aplica No juzguen Un libro Por su portada Porque Pues la portada Puede que no esté Tan chida Te digo Para mi Personalmente Pero el contenido Está muy bueno La verdad Yo te había dicho Que quería yo Evidenciar algo Y lo voy a hacer Se ve Que SMT no le quiso Meter producción A este Mini álbum Se ve que SMT no le quiso Meter tanto dinero Que no hubo Tanto presupuesto Pero con lo que hubo Les alcanzo Para hacer algo Bien bonito Y por qué Porque las fotografías O sea No quiero decir Que no sea de buena calidad Es de buena calidad Pero se ve a la hora De El empaque Por ejemplo Ya lo que te decía Yo Pues es un librito Engrapado Hubiese estado bonito Que hubiera tenido Un detallito Por ejemplo Mira acá Estas hojas Son Hojas de colores Impresas En Alguna Impresora Yo tengo una impresora Compro unas hojas De colores Y hago la La plantilla Lo imprimo Y va a quedar igual Porque esto No es un material Que digas Ay es un Es opalina Es un papel especial No Es una hoja de color Esta está en Rosita Y la otra era verde No hay gran misterio No hay otra ciencia Te digo El hecho de que Sea un cuadernito así Que es muy el estilo De SMT Si Pero también Es porque no hubo Tanto presupuesto Y lo vi también Con el video musical El video musical Está muy bueno Pero Se ve que no hubo Tanto presupuesto Como para Otros artistas De SMT ¿Por qué? Porque por ejemplo La parte de las telarañas Esa telaraña Se ve falsa Se ve falsísima Se ve igualita Que la telaraña Que pones en Halloween Que viene en una bolsa Que te cuesta 15, 20 pesos Y que la andas ahí Es de esa Con la que se rellenan Las almohadas Se ve claramente Ese pelo de ángel ¿Cómo se llama? Cuando le pones al arbolito De la natividad En navidad Así se ve Y no es culpa De Hyoyeon No es culpa De la staff De Hyoyeon Es culpa De SMT Porque siguen Sin creer Que Hyoyeon Pueda vender tanto Se tardaron Cuantísimo Para darle Un mini álbum Físico A mi comadre Hyo A pesar de que Ha demostrado Que es De De tendencia A pesar de que Ha demostrado Que Sus lanzamientos Gozan de gran éxito Si Aventurarse A lanzar Un material Físico De un artista Es bastante complicado Pero en el K-pop Creo que Eso ahorita No queda Porque el K-pop A pesar Aún ser el artista Más pequeño de K-pop Vende Y vende bastante Ahora También ¿Dónde se notó? En el tracklist De este mini álbum Todas las canciones Que trae Este Este mini álbum Ya las conocíamos Por ejemplo Pump Right Now Yo pensé que era una canción nueva Y no Ya tiene como un año y medio Que salió Buster También ya tiene Ratote que salió Y hasta con una versión en inglés Sober salió en el año 2018 Pump Right Now salió en el 2018 Buster salió en el 2019 Y Desert salió en el 2020 Second salió en el 2021 La única que no había salido Era Deep y Stupid Son las dos únicas canciones Pero bien pudieron haber sido un single Entonces Eso también se me hace una gatada De la SM2G Que nos haya metido Todas las canciones de Heo John Mira hasta hubieras metido Wannabe Y la otra Mystery Y así hubiera estado chido Porque esas también No tuvieron lanzamiento físico Solo fueron digitales Es que no siento yo Que igual La promoción por ahí Les faltó Bueno quien sabe Yo lo tengo ya Y con eso me conformo Y ya chido Sobre todo lo demás Y besos Albricias A todos Nos vemos hasta un próximo video Suscríbanse a la canal Activen la campanita Activen la campanita De notificaciones Si quieren Que yo les grabe Más videos De Unboxings Por favor Vean el video completo Si les sale algún anuncio O les salió algún anuncio Espero que lo hayan visto completo Porque así me ayudan A que yo les pueda seguir Grabando más videos De chisme coreano Y sobre todo Comprar más álbumes Tengo Se sabe que tengo Un chingo de álbumes Que no he abierto Ya los voy a empezar a abrir Porque ya se me amontonaron Tengo una caja de Pop Seúl Que ya tiene como dos meses Que me llegó Y no lo he abierto Ahora Va a haber varias Que me van a decir Hermana ¿Dónde podemos comprar el Legio? Me parece que mis comadres De Pop Seúl Lo tienen a la venta Chequenlo No estoy seguro Este video no lo patrocinaron Ni ellos Ni nada Pero Si eres de México Mis comadres de Pop Seúl Seguramente Ahí lo puedes encontrar Échate una ojenita Y si no Muchos otros álbumes Puedes encontrar ahí Yo nada más te dejo esto Porque pues Ah ya sabes que yo Tu amiga Shiro soy Y ahora sí Bye 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 bye